Cerramos este lunes festivo con la actualización más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. La noche en el norte del país llegará acompañada de precipitaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, Norte de Cesar, Oriente de Magdalena y Sur de Bolívar. Mientras tanto, el archipiélago de San Andrés y Providencia le espera una noche con bastante actividad lluviosa y probables descargas eléctricas. Por su parte, el litoral pacífico podría presentar lluvias suaves en el oriente de Chocó, al igual que en Valle del Cauca y el oriente de Nari. El oriente de Antioquia, Los Santanderes y Boyacá, así como algunos sectores del departamento de Cundinamarca, prometen lluvias entre moderadas y ligeras durante la noche. Las precipitaciones de la Orinoquía también serían entre moderadas y ligeras, y se esperan en el pie de Monte Llanero, al igual que en Bichada, Meta y Casanay. Aunque persiste el tiempo seco en la Amazonía, no se descartan algunas precipitaciones dispersas en Putumayo, Caquetá y algunos sectores de Guainía. Finalmente, los pronósticos anuncian una noche capitalina con predominio de tiempo seco y cielo mayormente nublado. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de incrementos súbitos en el río Ariguaní y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Pueblo Bello, El Copey y Ariguaní, en Magdalena. Atención a los desportamientos registrados en Sabana de Torres, Santander. Alerta naranja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables del departamento de Nariño. Alerta roja por tiempo lluvioso y altos valores en el viento y oleaje en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia, así como en el norte del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.